Estuvimos el otro día escribiéndole a Pedro Duque, el astronauta... Máquina. Pa' que viniera al show. No, no el otro Pedro Duque, futbolista. Mi vecino, imagínate Murcia. Y ha habido gente perspicaz que no ha escrito y me ha dicho ¿Cómo se nota que queréis que venga al show? Es claro, imbécil. Es un astronauta, ¿entiendes? ¿Sabes lo guapo que está eso, tío? Que está en el puto espacio. ¿Ha estado en el espacio? Es que si yo fuera astronauta, iría todo el día diciendo Ah, ya, a ver, es que yo estoy en el espacio. Y tú no. Tío, qué guapo está el garito este nuevo que ha habido en el espacio. La verdad que sí. Pero mejor estaba en el espacio. He pensado mucho sobre esto. Y he llegado a dos conclusiones. Una, Pedro Duque, eres un máquina. Ven. Ven al programa, por favor. Pedro Duque, ven, eres un máquina. Segunda. Si yo fuera astronauta, lo usaría para ir por ahí expandiendo el rumor de que tengo poderes. Yo a lo mejor estoy en una escena, estoy en una escena. Y toca, porque yo soy el astronauta. La gente me diría, hostia, qué guapo lo del espacio, ¿no? Y yo diría, sí, la verdad que desde la última misión, la misión crayoveanu que hicimos a Saturno, yo estaba allí arriba y algo me cambió. Y yo diría, no, estaba allí arriba en la movida del espacio y me bajé a ese planeta que es fuera. Y toqué un piedro. Un piedro gordo que había por allí. Lo toqué. Y desde entonces, creo que tengo poderes. Claro, tú vas a estar en el espacio y la gente diría, ¿en serio? Claro. ¿Qué poder tienes? Y le diría, tengo el poder de ver el futuro desde aquí. Y le diría, sí, en serio, y le diría, sí. Y es que me diría, dime el futuro mío. Y le diría, lo veo. Tengo tu futuro y es que me vas a comer el culo porque están en el espacio y tú no, ¿entiendes? Es tan... Última movida. Elaboradísimo esto, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Sinceramente no me lo esperaba. Veo tu futuro y me vas a comer los huevos por debajo del culo. ¿Por qué? Porque están en el espacio. Jeje. Jeje.